Aunque confiamos más en la economía regional que hace tres meses, producto del aumento de las expectativas del futuro y de consumo, hay suspicacias a la hora de endeudarse, como pensar, por ejemplo, en acceder a un crédito. Esta es parte de la realidad que reflejó la encuesta de índices de confianza de la economía regional de los lagos ICER, realizada por la Universidad San Sebastián y Caleo Consultores. Se trata de la segunda medición, efectuada entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre pasado, vía telefónica a 400 hombres y mujeres mayores de 18 años, en Puerto Montt, Osorno y Chiloé. Los resultados dan cuenta que un 54% de los encuestados confían en la evolución de la economía. Ha mejorado, sin duda, respecto a una medición anterior que hicimos en agosto. Particularmente la situación se mira con optimismo en Puerto Montt. Se ve una situación regular en Osorno y se ve una apreciación negativa en Chiloé. Las personas sienten que el año 2012 va a estar mejor que el 2011, lo cual tiene que ver con lo que han percibido de progreso este año. Seis preguntas relacionadas con la percepción actual y futura de la economía nacional, regional y personal y de consumo, sacaron la fotografía de cómo estamos hoy y nos proyectamos en los habitantes de los lagos. En materia de empleo, la sensación es que dentro de un año habrá menos esantía, sin embargo, un 63% reconoce mayor complejidad a la hora de buscar trabajo. Respecto de la situación económica personal antes y después de la crisis del salmón, un 62% piensa que está igual y, de ellos, un 50% de los consultados en Chiloé cree que está peor. Y creo que es un foco que llama la atención y es necesario, en nuestra opinión, impulsar políticas explícitas para ver cómo mejora la situación de Chiloé, que las personas están francamente sintiendo que la situación económica y las perspectivas son malas. La sombra de la inflación está en el imaginario colectivo de la población. Un 96% cree que en los próximos meses los precios de los principales productos que consumen aumentarán. Los alimentos, el transporte, los combustibles son los tres rubros dentro de los productos de consumo más habitual, que además se reflejan en el IPC y que más han subido. O sea, en un contexto de inflación promedio, de alza de precios del 4%, los alimentos han subido más del 10%. Yo creo que eso es lo que está condicionando la percepción porque golpea muy fuerte, tanto desde el punto de vista de la importancia en el consumo como por la frecuencia de consumo. Yo creo que para cualquier persona que tome decisiones, no solo empresarios, sino sector público, esto es fundamental. De todos los encuestados, las personas de menor estatus social tienen una percepción más negativa que las de mejores ingresos económicos, lo cual revela para los expertos y habla en definitiva de la desigualdad social existente en la región.